¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo a un nuevo podcast, otro episodio. Aquí estoy para contestar más preguntas que recibo por Instagram. Vamos a empezar. Ok, la primera pregunta viene de el guitarra underscore perrón. Él dice, yo, Giovanni, ¿cómo puedo conseguir más tocadas? Esa es una buena pregunta. Está preguntando que cómo puedo conseguir más tocadas. Y la respuesta es muy fácil. Hay dos cosas que puedo hacer. Lo primero que puedo hacer es conocer a más músicos. Pero ahorita te estarás preguntando, pero Giovanni, si conozco más grupos, ¿cómo voy a conseguir más tocadas? Y la respuesta es muy fácil porque a veces estos músicos ocupan más músicos. De repente a un músico les queda mal y ocupan un músico para una tocada. O a veces ni tienen grupo y cuando consiguen una tocada agarran varios músicos para armar el grupo. Entonces por eso es muy importante conocer a más músicos para que puedas conseguir más trabajo. Cada vez que yo trabajo con otros músicos, porque como les digo yo no tengo grupo, cada vez que trabajo con diferentes músicos siempre agarro el número de teléfono o siempre agarro el Instagram. Porque es muy importante eso para poder seguir consiguiendo más trabajo en el futuro. Normalmente así yo le hago. Cuando me salen tocadas a mí y tengo que armar el grupo, le llamo a los compas o a la gente que ya tengo en mi teléfono para ver si puedo conseguir músicos para esa tocada. Y ya si tú le estás dando jale a un músico, es más probable que ellos te van a dar jale también. A veces ellos también les salen una tocada y si ocupan un músico te van a hablar a ti, porque tú le estás consiguiendo trabajo también. Así se ayudan, uno a uno se ayudan. También puedes encontrar grupos en Facebook, páginas en Facebook donde hay un chingo de músicos que siempre están poniendo, que ocupan músicos para una tocada o siempre están preguntando si hay chance para tocar. Por ejemplo aquí hay unas páginas, hay varias páginas en California de músicos. Una página en especial se llama Músicos Norteños de Ley. Ahí hay un chingo de músicos que siempre están poniendo o ocupo un bajista este fin de semana o ocupo un bajo quintero o ocupo baterista o así. Y ahí siempre puedes ver si alguien ocupa un músico o tú mismo puedes poner o ocupo músicos para una tocada, caile. Y así fácil puedes encontrar más trabajo o conocer más músicos ahí en esas páginas. La siguiente opción para poder conseguir más trabajo con músico es tocando WIPA. Para la gente que no sabe qué es WIPA, la WIPA es cuando vas a un restaurante y vendes tus canciones a los clientes que están comiendo ahí. Y a la misma vez que vendes las canciones puedes hablar con ellos, hacer amistad con ellos. Y ellos mismos si les gusta cómo tocas te van a pedir el número o le das tú la tarjeta de tu grupo. Y ahí vas a encontrar a futuros clientes que cuando tengan una fiesta o cuando estén celebrando algo te van a echar una llamada para tocar en sus fiestas. Entonces es muy importante conocer a más gente. Networking. Networking es tu mejor amigo cuando quieres conseguir más trabajo como músico. So esa es mi recomendación. Let's move on to the next question. La siguiente pregunta viene de Isaac of 96. Él dice, how can I overcome stage fright? I usually can't perform unless I got a pinch of tequila in me. Ok, básicamente él está preguntando cómo puedo quitarme el miedo o el temor de tocar enfrente de varias personas. And that's pretty hard porque también al principio, yo creo que todos pasamos por eso. Al principio cuando apenas estás empezando a tocar, muchos sentimos ese miedo de tocar enfrente de un público. Porque no estamos acostumbrados a hacer eso. Pues siempre cuando estamos platicando en la casa estamos solos o con el grupo. Pero de repente que empiezas a tocar enfrente de un público es muy diferente. Entonces mi respuesta yo creo que viene con la experiencia. Ya de tanto estar tocando enfrente de la gente se te va a quitar ese miedo. O a veces ni eso. A veces nunca se te va ese miedo. Pero como te digo, hay veces donde yo aún al momento, yo ya tengo como más de 10 años tocando. Y aún a veces siento ese miedo de tocar enfrente de un público. Y es raro porque cuando toco enfrente de un público grande, no me siento nervioso. Pero cuando toco enfrente de un público chiquito es cuando las cosas se sienten más íntimos. O estás más cerca de las personas y es cuando a veces me da más miedo. Pero la manera de quitarte ese miedo es nada más de enfocarte en tu música. Enfocarte en lo que estás haciendo. Divertirte con tus compañeros. Lo estás haciendo por una razón, porque te gusta. Entonces nada más, Siente esa energía. La energía que se siente ansioso, conviértela en energía como para dar un mejor show. Porque a veces esa energía que estás sintiendo lo puedes transmitir en diferentes maneras. Entonces esa es mi respuesta. Just have fun. Go out there and play your music. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta viene de Just.Diego underscore O. Él dice, Dude, I want to start doing tocadas, but I have no ride. You think I should do Uber or bike? Él está preguntando que quiere empezar a hacer tocadas, pero no tiene raite. Que si tiene que llevarse una baica o llevar un Uber, un taxi. Y pues la respuesta creo que es obvia, compa. Si no quiere llegar cansado a la tocada, llévate un Uber. Pero también si no tiene dinero y la tocada está cerca, si solo toca la guitarra, pues llévate en baica. Como se pueda, compa. Con que pueda sacar el jale es lo que importa. Alright, so I recommend Uber, but if you have to take a bike, go for it. Make it happen. Let's move on to the next question. La siguiente pregunta viene de Adolfo underscore 7823. Él dice, What is all the equipment I need to start playing live, such as at parties and stuff like that? Él está preguntando qué equipo ocupo para empezar a tocar en privadas. Y pues solo ocupas una bocina y un mixer. Es lo que ocupas para empezar a sacar los jales, ¿ok? Entonces, cuando digo una bocina, te recomiendo una Powered Speaker porque ya no ocupas. Antes se ocupaba mucho más equipo. Antes tenía unas bocinotas bien grandes y ocupabas un amplificador para esas bocinas. Y el amplificador también estaba muy pesado. Entonces, hoy en día ya hay mejores opciones que puedes agarrar. Yo te recomiendo la marca EV para Powered Speakers. Porque solo ocupas esa bocina, tiene buena calidad, está muy barata. Y por el precio son una de las mejores bocinas que puedes conseguir. Entonces, para empezar, te recomiendo esa bocina y un mixer que tenga suficientes canales para tu grupo. Entonces, por ejemplo, si tocas en un cerreño campirano, ocupas dos guitarras, uno para abajo, una segunda voz y una primera voz. Entonces, más o menos mínimo cinco canales para empezar. Entonces, como te digo, solo ocupas dos cosas, un mixer y el Powered Speaker. Pero también te recomiendo que reinviertas el dinero que vas ganando con las tocadas para agarrar más equipo. Entonces, más adelante puedes agarrar un subwoofer. También te recomiendo el QSC Sub, que es un sub muy chingón, que le va a dar más punch, más sonido a tu grupo. También después puedes agregar otro QSC Main Speaker y puedes reemplazar ese speaker, ese EV. Y el EV lo usas como un monitor y el QSC lo usas como principal. Y así puedes agregar más y más bocinas. Puedes agregar otro QSC y otro sub. Y así aún vas a armar un sonido aún más chingón. Eso es lo que te recomiendo para una privada. I hope this helps you out. Let's move on to the next question. La siguiente pregunta viene de Danny Sexto. Él dice, Do you think it'll be worth studying to become a music engineer? En español está preguntando que si vale la pena estudiar para ser un ingeniero de sonido. Y la respuesta, pues, yo creo que eso depende de tus metas. Si quieres ser un ingeniero de sonido en vivo, pues la neta no creo que tengas que estudiar tanto para aprender a hacer eso. Tú mismo puedes empezar a agarrar jales afuera con otros grupos, manejando el sonido para ellos y haciendo grabaciones en vivo con ellos. Y tú solo puedes aprender con eso y con YouTube. Pero si quieres hacer cosas como de más alta calidad, como trabajos en estudio con artistas reconocidos, entonces a lo mejor sí se ocupa de estudiar un poco más para eso. Si crees que ocupa de hacer cosas con más alta calidad, pues te recomiendo que estudies un poco más. Y si no, pues tú mismo puedes aprender con YouTube y arruinando diferentes trabajos, que así se aprende. Ok, entonces, pero esto te ayude, compa. Let's move on to the next question. El compa Jay Hernández dice, How did you start your business? ¿Cómo empecé mi negocio de Requintazo Strings? Y pues la neta, yo ya tengo muchos años tratando de hacer varios negocios y muchos de ellos fracasaron. Pero yo no tengo miedo de intentar algo. De repente que me viene una idea, yo voy y la hago. No me quedo pensando, simplemente la hago. Entonces un día me desperté con esta idea de hacer mis propias cuerdas, mi propia marca de cuerdas. Y pues ese mismo día me levanté, no sabía cómo lo iba a hacer, pero empecé a investigar y ese mismo día empecé a trabajar para hacer las cuerdas. Y yo creo que en una semana ya tenía todo para empezar la marca. Entonces, como te digo, de repente que te venga una idea, hazla. Porque de repente las ideas se te vienen y se te van. Y si nunca las haces, nunca vas a hacer nada para lograr esas metas. Y también hasta antes de empezar a Requintazo Strings, lo que apenas me empezó a funcionar. Antes vendía productos en Ebay. Después de eso hice un curso de guitarra, cómo requintar chingón, que aún está en el website. Y después de eso es cuando vino a Requintazo Strings. Pero hasta más antes de eso vendía varias cosas que nunca me funcionaron. Hasta vendía mis propias camisas que compré una caja llena de camisas y nadie las compró. Aún las tengo. Pero como te digo, no tengas miedo de fracasar. Porque de esos fracasos vas a aprender y vas a seguir mejorando. Y así vas a aprender y vas a lograr cosas más grandes. Entonces, go out there, make a whole bunch of mistakes. And just get better, do learn from those mistakes. And I hope this helps you out. Let's move on to next question. La siguiente pregunta viene de Cultivate267. Él dice, I've been playing for almost a year in my grupo and we have two speakers in a sub. I have a hard time hearing myself sing sometimes. Should I buy a monitor just for me or get the earp sets to help you hear yourself? Thanks, compa. Ok, básicamente él está diciendo que a veces le da trabajo escuchar qué está cantando y que se ocupa comprar un monitor. ¿Y qué tipo de monitor comprar? Entonces, pues yo siempre recomiendo que reinviertas el dinero que estás ganando de la música. Entonces, si ocupas un monitor, pues cómpralo, que va a ser la mejor inversión que vas a hacer. Porque te va a ayudar a trabajar más a gusto en la música y poder ganar más dinero haciendo lo que te gusta hacer. También el tipo de monitor que compres, eso también depende de ti. Si crees que un monitor de oído te va a ayudar más, pues compra ese. Y si crees que un monitor para todo el grupo completo te va a ayudar más, pues compra ese también. Eso depende de ustedes y cómo te sientas. Pero como te digo, compra algo porque eso te va a servir por muchos años y te va a ayudar a seguir trabajando en esto. Y te deseo mucho éxito, compa. Let's move on to the next question. All right, la última pregunta viene de c.low24. Él pregunta, my mom says I should just focus on school and doesn't really think being a musician would be too profitable. Do you think it's possible to do both, go to school and try to be a músico? All right, so that's a good question, bro. Está preguntando que su mamá piensa que debería dejar la música para empezar a estudiar. Y pues él está preguntando mi opinión. Y la neta, yo opino que puede hacer las dos cosas a la misma vez. Si la neta te gusta tocar la música, pues sigue consiguiendo tocadas, sigue practicando todos los días y trata de mejorar lo que te gusta hacer. Pero también primero viene la escuela. Si te quieres preparar y aprender a hacer otra cosa, pues primero termina tu tarea, haz todo lo que tengas que hacer. Y después ya en tus horas libres es donde puedes empezar a practicar, a escribir canciones, a subir videos, a básicamente trabajar en la música. Entonces sí es posible hacer las dos cosas. No es fácil, pero si la neta quieres hacer esto y trabajar en esto, vas a encontrar la motivación para hacer eso. ¿Ok, compa? Ok, compa, espero esto te ayude. Si te gustó, don't forget to leave a like, comment down below, subscribe, subscribe, subscribe y comparte este podcast con tus amigos. Share this with your friends. I'm watching, alright? I'll see you guys in the next podcast. Later. 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 Later.